¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos de regreso. El trabajo de repente come, pero aquí estamos de vuelta. Ángel Almana Garmendia, para todos ustedes, gracias por estar aquí. Y ahora vamos a hablar de una saga cinematográfica que ha roto cualquier tipo de paradigmas en el género de acción. En julio se estrena la séptima parte de esta saga, pero como bien dicen por ahí, hay que empezar por el principio. Misión Imposible de 1996. 1996. Protagonizada por el todopoderoso Tom Cruise, aquel que no acepta dobles de riesgo y que hace sus propios stunts en cada película que aparece. Misión Imposible de 1996 es una película de acción que ha envejecido bastante, bastante bien. Puede haber momentos en donde los efectos visuales cantan entre comillas un poquito, pero lo que es la trama, lo que es la acción, lo que es el desarrollo de los personajes y lo que es el giro de tuerca para saber quién es el verdadero antagonista, se siguen manteniendo muy bien. No recordaba Misión Imposible 1 porque yo no había tenido como tan en cuenta que estas películas eran tal cual una saga en su momento, estoy hablando desde hace 10, 15 años, pero de repente uno las cacha en la tele, las cacha en alguno de los canales y se va uno dando cuenta de que este es un género de acción bastante, bastante bien cuidado con estas películas. Y la de 1996 que fue la primera de lo que se convertiría ya en una gran saga de acción, como bien les digo, pues sí sigue manteniendo bastante bien. Tenemos a un Tom Cruise joven que había tenido 10 años antes de esta, a la primera de Top Gun, pues se sigue manteniendo con muy buena forma a estos ya 60 años de edad en 2023 que se va a estrenar la séptima entrega de Misión Imposible. Y parece que no ha pasado el tiempo, parece que no ha pasado el tiempo, Tom Cruise se sigue manteniendo como uno de los grandes referentes del cine de acción hoy por hoy. Y la primera de Misión Imposible lo demuestra, como las secuencias de acción están tan bien filmadas, tan bien coreografiadas, que al paso del tiempo han modificado el modus operandi, pero siguen manteniendo esa especie de realismo en el momento de realizar estas películas. Tom Cruise en este primer largometraje de la que vendría siendo su saga más longeva, intenta limpiar su nombre, porque lo acusan de haber asesinado a su propio mentor. Y en aproximadamente dos horas vemos como el personaje de Ethan Hunt necesita encontrar aliados, pero también cuidarse las espaldas, porque no todos en su equipo son de trigo limpio. El principio de la película nos lo dejan muy en claro, hay una aparente emboscada a lo que vendría siendo su equipo de investigación, pero conforme pasan los minutos de la película, conforme pasa el largometraje, nos vamos dando cuenta de que todo eso parecía una especie de artimaña, lo que se termina confirmando al final de la misma. Pero el viaje, el descubrir por qué, el cómo Ethan Hunt necesita encontrar desesperadamente una especie de solución al problema individual que tiene, con todo lo referente a su pasado y a su familia, pero lo dejan un poco de lado sin restarle importancia, porque todo eso también va ligado a quién está detrás de todo esto y el por qué lo están haciendo. Así que tienen a gran escala una serie de acontecimientos que conforme pasan los minutos de la película, te vas dando cuenta de que Ethan Hunt es más inteligente de lo que muchos de los personajes que están en la película podrían llegar a pensar. Ethan Hunt es un mastermind en todo sentido y encuentra, por ejemplo, en un personaje llamado Luther, un gran compañero, un gran estratega y un verdadero equipo, porque también aparece en el resto de las películas de Misión Imposible y es por algo, porque Ethan Hunt encuentra en ese personaje de Luther una especie de apoyo, de esperanza, de que no todo el mundo en la investigación y en el espionaje es corrupto. Y nos vamos dando cuenta también de que Hunt, por su cuenta, no puede solo. Puede ser una gran mente brillante, una gran mente maestra, pero no puede solo. Y la propia narrativa del antagonista lo va especificando. Ethan Hunt no es un desconocido para los malos, para los antagonistas de esta saga. Y conforme van pasando las películas, ya lo iremos hablando paulatinamente en las próximas reseñas, nos damos cuenta de que Hunt es un blanco que todos quieren atrapar. Es una persona que todos quieren tener en su punto de mira para capurarlo y evitar que este arruine sus planes. Tenemos a un John Boyd, por ejemplo, en el papel del mentor de Ethan Hunt, que juega un papel súper importante en la película. Al principio lo quitan de escena para que después veamos que no todo es, insisto, trigo limpio con el equipo de Ethan Hunt. Y el personaje de John Boyd es el ejemplo perfecto de que no debes de confiarte nunca y que debes de pensar pertinentemente en qué tipo de plan llevan a cabo en esta que llaman misión imposible. No es una misión difícil, es una misión imposible de descifrar, de contraer y de contrarrestar. Por lo cual me parece que este inicio de franquicia, que en ese momento no se tenía tanto en cuenta que iba a convertirse en una de las sagas de acción más importantes de todos los tiempos, pues sigue manteniéndose, insisto, como una película muy buena de acción, pero hay que darle también en cuenta a su secuela del año 2000 que conforme iban pasando los años la tecnología iba avanzando y aquí hay determinados momentos en donde determinadas secuencias que sí no pueden tener al propio Tom Cruise haciendo determinadas cosas, aunque el 99.999% lo tiene, se ve de repente que los efectos visuales son un poco ya pasados de moda o anticuados para la época, pero la narrativa, la construcción, el guión, el espionaje dentro de toda esta historia y esos momentos de tensión y de intriga que nos pueden mantener al borde del asiento por estos casi ciento veintipico minutos hacen de la primera misión imposible una película fundamental para ver en familia, para ver todos en casa y pasar un buen rato si son amantes del género de acción y del espionaje y del thriller. Soy Ángel Mala Garmendia, esto es la Ángelópolis del cine y si les gusta el contenido no duden en darle en el botón de abajito, ahí en la suscripción y también en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Hemos tenido mucho trabajo, hemos estado un poco inactivos, pero aquí estamos de vuelta porque los próximos días, lo que viene siendo la primera mitad de junio va a estar muy porque muy activa. Tenemos Spider-Man, tenemos Flash, tenemos la revisión de Indiana Jones y por supuesto la revisión de Misión Imposible. Muchas gracias y que estén todos muy porque muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!